...de la presencia en el altar, y motiva mi adoración sin siempre. Haz que cada día sea mejor y sirva del ejército a los demás. Bendice a todos los requíos de todos, para que ayuden al mejor de las generaciones, y para que crezcan entre nosotros las vocaciones consagradas. Amén. 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 Los invito a poner este pie, a darse vuelta a la comunidad, y les damos un fuerte aplauso para todos los requíos de la ciudad. Gracias. Alors, profesemos con alegría nuestra fe дев� y cierto gibu, en Dios Padre, y todo lo poderoso. creador del cielo y de la nieve creó en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció al poder y con su vida fue crucificado muerto y sepultado desesperado a los infiernos antecedía y resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está aceptado en la fecha de Dios Padre Todo Poderoso desde el día de hoy que nos ha dado la luz y los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida de la hermana Amén presentamos al Señor nuestra bendición la bendición la bendición la bendición la bendición responderemos por algo. Señor, que sepamos responder a tu llamada. Señor, que sepamos responder a tu llamada. Señor, al pedirte por la Santa Iglesia y el Papa Francisco para que no rechacemos tu invitación y la recibamos con la alegría de que sales a nuestro pueblo en el camino de la vida de Dios. Señor, que sepamos responder a tu llamada. Señor, al pedirte por nuestros turismos y nuestros sacerdotes para que junto a ellos volvemos en una comunidad de los santos y anuncios sin cesar la buena noticia del panquete del rey. Te pedimos. Señor, que sepamos responder a tu llamada. Señor, al pedirte por nuestra patria para que siempre tu hijo vuelva a ser el centro de nuestra sociedad. y nuestras familias. Ella vive solamente de acuerdo con tu antel. Te pedimos. Señor, al pedirte por nuestros hermanos que se encuentran sufriendo en sus cuerpos y sus espíritus para que descubriendo que están llamados al manquete del reino renazca en ellos la esperanza. Te pedimos. Señor, que sepamos los poderes de la tuya amada. Señor, al pedirte que lo recibamos de tu envasión, vistiendo el traje de la verdad y de la alegría, de lo mismo y de la ilusión, de la esperanza y de la confianza. Te pedimos. Señor, que sepamos los poderes de la tuya amada. Pedimos al Señor por estos tres acólitos que sirven a Jesús en el altar para que los niños de catequesis y los jóvenes de la pastoral juvenil sigan apoyando a sus amigos y compañeros a seguir siendo parte del servicio con amor y bendición para que el Señor bendiga a ellos y a sus familias en el día tan especial. Roguemos al Señor. Señor, que sepamos los poderes de la tuya amada. Te pedimos, señores, en vez de la familia por todos los matrimonios que hoy serán bendecidos para que tu Señor los haga siempre alegres, humildes y macientes en el amor a imagen de Jesús en la cruz. Roguemos al Señor. Señor, que sepamos los poderes de la tuya amada. Pidamos al Señor por la base de Dios y especialmente a Israel malestina para que Dios cubierta los corazones de sus mandantes. Roguemos al Señor. Señor, que sepamos los poderes de la tuya amada. Y por nuestro familiar difunto por quien ofrecemos la Santa Misa, Regina Velázquez Velázquez, Rubén Guzmán Medeo, Ignaciendo Silva Guzmán, María Teresa Ríos, Amalia Quiñones, Carlos Ríos, María Medeo, Ernesto Guzmán, Federico Villar, Rubén Guzmán, Rubén Guzmán, Rubén Guzmán, Cristina Chávez, Cristina Chávez, Alejandro Cubano, Pablo Suárez, Juan Moreno, Padre Lorenzo Padre, Alejandra, Lado de Alba, Nancy Suárez, Esteban Alejandro, García Consolio, familia Consolio, Naranjo, Zoyla Díaz, Rubén Guzmán, María Luz Roja Sancha, María Dolores Oquil, Adriana Confredo, Teresa Rosa Pablo, Teresa Rosa Ramos, Pedro Cabello González, Silvia Zambaca, María Esperanza Bartó, Adriana Fernández, Carlos Calero, Norma Saldino, La María, Guillermo Arenas, Adriana, con la bendita salva del purgatorio, Luis Quintana Quintana, hermano Quintana, Isabel Aguil, Fernando Corrales, Claudio, mi madre de la Virgenia, María Gerardtodía, familia Jiménez Pujero, Rosa, Elmina, Maulet, Uñez, Amadeo, Leal, José, Sergio, Amiagada, María, Rafael Aramos, Víctor, Rosario, Venezuela, hermano Lourdes, familia Rosario, Venezuela, familia Amiagada Aramos, Eduardo y San Aleima, Teresa Reima, Venezuela, Marta, Eliana, Sufis, Sufis, José Eduardo, que no hay un corrupio, para que tu Señor haya perdonado sus pecados y esté gozado del alma del cielo, lo guiemos al Señor. Señor, 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 por la conversión de la familia J.P. Guerrero y familia Guerrero, Guerrero, lo guiemos al Señor. Señor, por la salvación y liberación de la familia J.P. Guerrero y familia J.P. Guerrero, por Jesús y por María tomen asiento, queridos hermanos y presentamos al Señor a su plena de la vida